Clíber Aguilar es la gran esperanza de la selección peruana. El Manchester City cerró su bichaje en abril de 2020 por casi 3 millones de euros. Otros grandes equipos de Europa estaban interesados en él, aunque todavía juega cedido en Alianza Línea. Su futuro cercano podría estar en el Girona, equipo miembro del City Football Club. Juega como lateral o interior derecho, con gran capacidad de asociación, técnica depurada y velocidad. También destaca por su rigor defensivo y su inteligencia táctica. Con 17 años ya acumula una vintena de partidos como profesional y en uno de los clubes más importantes de Perú. Además, ha debutado en la Copa Libertadores, uno de los torneos de clubes más difíciles del mundo. También destaca por ser un trabajador incansable. Además de ser muy profesional a pesar de su corta edad, le encanta el fútbol y analizar a todos los equipos para dar su mejor rendimiento cuando falta el terreno de juego. Ya está siendo convocado por la selección sub-23 de Perú, a pesar de que por edad le correspondería ser convocado con la sub-17. Ricardo Gareca, entrenador de la absoluta, ya lo tiene en lista para hacerle debutar en las próximas fechas FIFA. Destacar que el medio inglés The Guardian lo incluyó en su prestigiosa lista anual de los jugadores más prometedores del planeta, en la que ya estuvieron otros como Ansu Fati o Vinicius. En la misma lo comparan con Dani antes.